Sin dejar de llorar, unos padres abrazaron a un niño que fue rescatado de las garras de unos secuestradores, esto fue en Guatemala. La policía encontró al pequeño deshidratado en una casa abandonada tras permanecer una semana en cautiverio. Los delincuentes que lo raptaron fueron detenidos y enfrentan el peso de la ley.